Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El tema del Barça Gate arbitral y el caso de Greira están que arden. El expresidente del Barcelona, Bartomeu, ha declarado hoy a un medio nacional que Jean Laporta le cuadriplicó el sueldo a Greira y que fue él quien le cerró el grifo al expresidente del comité arbitral. Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club acaba de informar que si el caso de Greira va a más, nuestro presi Jean Laporta presentará su dimisión como presidente del FC Barcelona en los próximos días. Jean Laporta de esta manera prefiere ser el mártir del Barça para que no sigan ensuciando el escudo del club. La verdad es que es algo increíble. El Barça es la verdadera víctima de todo este circo del caso Negreira. Está más que probado que el Barça en estos últimos años, en vez de ser beneficiado, ha sido claramente perjudicado incluso en el Camp Nou en varios partidos de la Liga, entre ellos el famoso robo del Atlético de Madrid en el Camp Nou en ese gol mal anulado a Lionel Messi. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. ¡Fuerza Barça por siempre! Vamos a seguir luchando contra todo y contra todos y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias!